Hoy en Dilo Fuerte Hermanas enfrentadas por una herencia, se declaran la guerra Además, cobarde agresión Mujer denuncia a su expareja por constantes maltratos Hoy a las 3 de la tarde en Dilo Fuerte Por Panamericana ¿Y quién vende servicios públicos de calidad? ¿Tu colegio? No ¿Agua potable las 24 horas? Prepárense, ya se vienen las elecciones municipales Nos van a prometer un montón de cosas Pero en estas regiones, donde hemos tenido tantos millones ¿Qué se ha hecho? Muy poco ¿Dónde están las obras? En el 2021, el Estado tuvo una recaudación récord de impuestos Especialmente de la minería Que pagó tres veces más que en los años anteriores ¡Tres veces! ¿Se van a invertir para el progreso de nuestras comunidades? ¿De nosotros los jóvenes? Yo no quiero un país que desperdice sus recursos Cuando hay tantos peruanos sin oportunidades Yo quiero un Perú para todos Yo también Yo también ¿Y tú? ¿Nos hace expertos? Las mordidas Y si bien es imposible saber cuántas hay en la historia de KFC Cada una de ellas es muy importante Porque nuestro secreto pasa de boca en boca Y sabemos que la primera mordida nunca será la última Kentucky Chicken Sandwich Pechuga de pollo con triple empanizado Mayoniza premium Pepinillos Y pan brioche con mantequilla Toda nuestra experiencia en pollo hecha sándwich Kentucky Chicken Sandwich Ajinomel 20 años compartiendo el mejor sabor Tan rápida, tan rica Ajinomel Participa en la promo Ajinomel 20 años Y llévate miles de premios Ajinomel Instalando internet satelital de HughesNet por muchos lados Veo historias que emocionan Fui a la casa de un veterinario llamado Juan Necesitaba a HughesNet para ayudar a su hija con la escuela Y apenas se conectó a internet Miren a qué página entró Ese día descubrió que su hija quería seguir sus pasos HughesNet lo hace posible Hoy puedes tener internet satelital de alta velocidad Porque llega donde otros no llegan Llama ya y recibe instalación estándar y WhatsApp gratis HughesNet, líder mundial en internet satelital Para un fuerte dolor de garganta Multibióticos Multibióticos y su combinación especial con drip y acción Alivia los dolores de garganta Incluso los más severos Confía en los expertos Pide siempre multibióticos Multibióticos sin azúcar Sabor miel y chicha morada Disfruta el delicioso sabor de la fruta con Pulp Prueba Pulp Naranja Pulp Arándano Uva Pulp Mango Y ahora prueba el nuevo Pulp Paracuyá En su nuevo formato familiar de un litro Con alto contenido de vitamina C B6, B12 y sin conservantes Pulp, disfrútalo cuando quieras Todo el día Pulp Aprovecha el blackout de Banco Falabella Una fiesta online nunca antes vista En Falabella, Totus, Sodimac, Linio, Seguros y Viajes Falabella Exclusivo con tu CMR y débito Banco Falabella Solo del 6 al 10 de junio No te lo puedes perder Nueva fórmula Rexona 72 horas Testeada al límite y aprobada Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento Nuevo Rexona Protección para que nada te detenga Rexona, no te abandona Prueba ahora el nuevo Rexona Que viene con 60% más de contenido Lleva más y paga menos Cuando te decides a cambiar Vienen cosas mejores Empiezas a cuidarte y comer saludable Y para verte mejor Puedes tomar Tonatrim Plus Con clay y té verde Que contribuye a la reducción de la grasa corporal Te sentirás mejor Y tendrás ganas de cuidarte más Tonatrim Plus Te ayuda a verte y sentirte bien Compra una caja de Tonatrim Plus en Incafarma Y llévate un set de porciones Ideal para medir tus comidas Si vas con clay Tú siempre ganas Por pinca de Para que paga Chatín de la de Un disparame Con chocolate Te vamos con clay Porque Perú Ya la que caerá Por pinca de Para que para Chatín de la de Tus parades Por pinca de Te vamos con clay Veinticuatro horas Mediodía Llega gracias a Encuentra tu sabita La Anticaspa Desde un sol Te vamos con clay Bienvenida Bienvenida Te vamos con clay Te vamos con clay Vuelve Vuelve T Baú Vuelve Vuelve